Y paga la cuenta, Peter. No querrás quebrantar la ley. Yo puedo hacer lo que quiera. Miren esto. Oh, Peter, ahora estás volviéndote loco. Oiga, eso es contra la ley. Vendrá conmigo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No puedes! ¡Tocarme! Soy, 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 soy como el malo de Arma Letal 2. Con inmunidad diplomática, así que, Hammer, no molestes. Puedo hacer grafitis y caminar bajo la acera. Puedo hacer mucho desorden y abusar de sus hermanas. ¡No pueden! ¡Tocarme! En el nombre de Dios, ¿qué está haciendo? ¡No pueden! Está haciendo el gusano. ¡Alto! Voy yo, soy terrible. No lo duden. Puedo prendernos y orinarlos. ¿No les gusta? ¡Tomen esto! Ahora juntos bailemos vos. ¡No pueden! ¡Sí, todos bailen conmigo! ¡Tocarme! Yo soy el presidente. Me gusta el sexo oral. Y aunque seas lisiado, siquiera ocupo tu lugar. He estado en todo el mundo. De Hartford a Bombay. Soy Peter, viva Peter. Si no eres periodista, no me puedes conocer. ¡No pueden! Excepto para ti. Tú sí, tócame. Eso sí, tómate. ¡Gracias!